Virgencita que estás en el cielo, al amparo de Dios madre buena, tengo a ti suplicando me ayudes, porque ya no soporto mi pena, sabes bien, madrecita divina, que el Señor no ha querido escucharme, tantas almas le piden lo mismo, que su ayuda no puede alcanzarme, las campanas de la iglesia, doblan a bronce panas, cada repique en mis sienes, es como un flamo mortal, por el llanto que tú derramaste, una tarde en el monte Calvario, intercede por mi Virgencita, que tienes poder milenario. Las campanas de la iglesia, doblan a bronce panas, cada repique en mis sienes, es como un flamo mortal, por el llanto que tú derramaste, una tarde en el monte Calvario, más que el bronce de tu campanario, grite al viento el final de mi mar.